Vamos a continuar donde lo habíamos dejado A ver A los teletransportes Más o menos ya he visto lo que tenía que hacer O sea, no he visto nada Porque hasta que no lo vas descubriendo No te salen Y los teletransportes estaban a través del muro Iluminario Vamos para allá Este me vuelve Al mismo sitio Este me lleva más para allá Este me lleva para acá Este me lleva de vuelta al inicio Madre mía Yo quiero llegar al J Este me vuelve todo el rato al mismo sitio Este me vuelve al inicio Esto va a ser jodido Bueno, pues a este Vamos a ver Bueno, con este salió Vale Pasaje secreto No, de momento Vamos a ver Vale, ya lo tengo todo descubierto Vamos a ver cómo llego al J No, al H No, al H Te destransporto al T al 74 74 no lo tengo descubierto Aquí Vale Vale, y ahora Vamos a ver La L al 77 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Las cosas no son Siempre como parecen No te me jode Y hemos vuelto al principio Esto ya lo hemos hecho Esto otra vez al principio Tela, tela Esto me lleva aquí Esto ya lo hemos probado Esto ya lo hemos probado Esto ya lo hemos probado Esto me lleva a la vez ahí Esto me lleva aquí Esto me lleva aquí Vamos a probar la N Bien Ya hemos avanzado Un poquito más Aquí hay otra palanca Que me ha abierto Este de aquí Bien Otra palanca tiene que haber Por algún lado O se puede forzar No La F me lleva a la vez aquí Espérate Ahí hay otra palanca Que me falta por apretar ¿Cómo se llega al 73? Destination of teleport D Bueno Teleport D Es este de aquí Ahora No quiero esa espada Vale Bien No vamos a dar vueltas Hoy aquí De otra puerta Mentiroso Vamos a dar vueltas El teleport G Que es el que no hemos probado todavía Aquí, aquí, aquí Así sí lo hemos probado Bueno Ahora hemos abierto esta puerta Vamos a ver que hay más ahí por aquí Para bajar No quiero bajar todavía Quiero esa espada Si es que ya los he probado todos, ¿no? Bueno, aquí hay un pasaje secreto Vamos a ver que hay Viene una pica A ver si desde aquí llega Y comida Y otro pasaje secreto A ver, el teletransporte E me lleva al 74 Que el 74 es este de aquí Este me lleva al 72 Que el 72 es la inicia Este me lleva al 77 Y este es el 73 73 es este de aquí Que este me lleva al 72 Que se inicia A ver, el 77 El 78 A ver, el 76 Vamos a probar A ver Con cualquier objeto A mano derecha No se puede conseguir No se puede conseguir A tomar Por viento Ya miraré bien Cómo se hace A ver Era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esta puerta está cerrada Por no haberla abierto antes Ya estamos otra vez Con las arañitas Vamos a ver Por aquí Por aquí había una puerta Hostia, hay un pasadizo secreto Mira la araña ¿Me persigue o no me persigue? No me persigue Bien Hostia, esto es para subir Para subir Vamos a ver Lo que hay aquí arriba Y esto no lo habíamos descubierto antes Por encima de sanar Y La llave Que me quedaba Seguramente Irá Aquí ¿Verdad? Bien Llamarada Y detener veneno Perfecto Ahora será un monje Perdón Sigamos Campamento Utilizar pergaminos Llamaradas Llamaradas son de nivel 3 por lo menos ¿Verdad? Bueno, pues bajamos Se oyen arañitas Está saliendo demasiado bien esto Sin nadie envenenado todavía Aquí Hay un muro secreto Ese es el muro secreto de antes O sea, por muro secreto es este nivel Vamos a ver A ver No hay arañas Vamos a darle aquí No se ven arañas Es que si no No me entero Que yo y el inglés No tenemos buena compañía Se oyen más Putas arañas Ay Ahí está No me vas a envenenar Hija puta No me vas a envenenar Persona No, aún no tengo el hechizo de relámpago Bueno, como todos los juegos de aquella época Si hay cada traducción dando vueltas por ahí Que déjate estar tú En teoría aquí hay un... Sí, perfecto Así que es por donde hemos pasado antes Y ahora para adelante Vamos a ver Aquí No hay nada Nada de nada de nada Y ahora por donde seguimos A ver Ah, por aquí delante Vale, ven aquí ¡Ey! Yo soy Arnum El portavoz de este clan Por supuesto que nosotros tenemos información Sobre las salidas de este lugar Pero a decir la verdad No tengo tiempo de ayudarte Sin embargo, si tú nos ayudaras Bah Arnum continúa Nuestro clan desciende de los Dwarrens Vamos a narnos de toda la vida Ellos levantaron estos muros Aquí nuestros antepasados vivieron en paz Hasta que las criaturas del mal Descedieron al reino de los hombres y de los elfos En la superficie nuestro número decreció Nuestro día el rey Teirgón Reunió a nuestra gente Y nos trajo aquí En busca de nuestro ancestral hogar Ayudados por las viejas leyendas Transmitidas de padres a hijos Descubrimos estas salas esculpidas en la piedra Eran extensas y solo exploramos Una diminuta parte Después tuvimos que acampar en una sala cerrada Con una gran puerta de piedra ¡Joder, cómo se enrolla el puto enano! Pero mientras dormíamos La puerta sucumbió Y a una poderosa luz mágica Saliendo de ella Ah, sucumbió a una poderosa luz mágica Saliendo de ella Cargaron sobre todos nosotros Los mandaba una mujer llamada Shindia Ya estará hasta muerto seguramente Pobre hombre Aunque exhaustos por semanas de viaje Subimos y combatimos a las fuerzas del mal A ambos lados Ambos bandos sufrieron muchas bajas Pero al final los forzábamos a retirarse Dentro de la puerta por la que penetraron La batalla fue costosa El rey Teirgó Fue herido por una daga envenenada Y ahora descansa en un letargo eterno Nadie ha podido hacer nada por él Por él Ah, su único hijo El príncipe Keirgar Fue capturado por los Rho Sin miembros reales entre nosotros Durante mucho tiempo No tendremos acceso al secreto de la salida de estas salas Hostia puta A ver este que me va a contar toda su putiñetera vida Para decirme que tengo que ir a matar a algún bicho Ahora esperamos que los clérigos Hane a nuestros guerreros seguidos Una vez preparados Intentaremos rescatar a nuestro príncipe Y vengar la caída de Teirgó Somos pocos Pero moriremos antes Que abandonar a nuestro príncipe A los Rho A menos que Si tu grupo rescatara al príncipe Keirgar De las garras de los Rho Y nos lo devolviese Él podría informarte sobre la salida de estas salas Tú tendrías tu información Y nosotros a nuestro príncipe Así que ¿Nos ayudarás? Sí, hijo, sí Joder, para pedirme que rescate al puto príncipe Lo que me ha contado toda su vida Armon acepta tu ayuda con gratitud Y te obsequia con un medallón de piedra Toma esto Shindia lo perdió en la batalla Es la llave capaz de activar la puerta Por la que ella y sus tropas llegaron Nuestros ancestros construyeron los portones Que los transportaban de un lugar a otro Rápidamente Cuando se usa la llave correcta El portón se activa Nosotros podríamos haber perseguido a Shindia y los Rho Pero no estábamos preparados en estos momentos Para enfrentarnos a ella Los ancianos a veces utilizan poderosos Poderes mágicos para aumentar nuestro conocimiento Las leyendas cuentan que existe un oráculo del saber Y que su llave es la más poderosa esfera negra Colocándola dentro del oráculo Su poder es liberado Nuestro clérigo quizás pueda ayudaros a curar vuestras heridas Pero no lo carguéis con demasiado trabajo He tenido que sanar a todos nuestros guerreros E intentar revivir al rey Pues también lo tengo pendiente en la lista O sea que Armunt te detuvo y dijo Otra cosa Un joven guerrero Darwin Desearía ayudarte Para intentar encontrar Al principio le permitirías viajar a tu lado Otro enano Ya tengo dos Si, en cualquier momento lo puedo dejar por ahí tirado A ver Dorun ¿Tú qué eres? Otro puto soldado Medallón de piedra Lo vamos a poner aquí con el dardo Comida Gracias Comida Gracias Comida Gracias Comida Gracias Más comida Gracias Y ya estamos todos comidos Pues vamos para allá Hola nanos Hola nanos Vamos a investigar primero por aquí Oh no mira Que hijo de puta De momento es nada Mierda Mierda Se ha ido Hijo de puta Ah vale Anda cúrame Gracias Joder Se la pone enanos Ahora se me escapa Le pego a uno Y estoy muerto Por ahí no puedo pasar Por aquí ya está también Entonces por aquí Por aquí tampoco puedo hacer nada Pues nada Vamos a ver Qué falta por aquí Para investigar Me he equivocado el botón Aquí pone que hay un Pasadizo secreto Bien Se oyen arañas Se oyen arañas Tengo que ordenar los inventarios Luego los ordenaré Se oyen arañas Coño Pero si ya me lo han dado Ah no Vale Es otro Y aquí que Vamos a ver Ahí se aporta Donde no es igual De Redu Requires De Stop Netflix Vale Supongo la daga de piedra También será Una llave de estas Así que Collar de piedra Medallón de piedra ¿Cómo se activa? ¿Lo tengo que poner? No Simplemente tiro para adelante ¿Cómo se activa esto? No 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 ¿Cómo coño se activa el portal? ¿Cómo llave? Sí, sí Ahora estoy intentando ¿Hay algún sitio aquí Para ponerla o algo? No Pues no me deja A ver Vamos a ver Que donde los enanos Hay una puerta Que no he visto Aquí Que no he visto Porque estaban Tapándome La entrada Pasaje secreto Bien Como me gustan Los pasajes secretos Y ponen que hay algo Aquí Ah, vale Vale, vale, vale La verdad es que Con el automapa Es mucho más fácil Que antiguamente Por aquí no hay nada Pues si no hay nada Nos vamos Y como cojones Se abre El puto portal este Espera A ver si va a ser La tontería Que tengo que ponérselo En la mano Pues no ¿En la boca? No Ay, que fue yo me estoy haciendo ¿En la boca? Ahí no puedo Sí, nada Sí, es lo que he leído Y este pone aquí Que las notas Que es el medallón A no ser que sea este A ver A ver A ver si me estoy equivocando Yo con mi traducción Super inglesa Translate Sí, collar de piedra Entonces tiene que ser este Pero tampoco Ay, gilipollas Que soy Por Dios Tenía razón Pero no era No era el medallón Era el collar El medallón es en otro lado Hostia, tío Tío, tío Espérate Espérate Voy a salvar el juego Sí, sí Ya, ya Y aquí habrá que poner algo Especial Seguro Requiere una llave Uff Muy coño Sí Sí, pero de momento No puedo hacer nada Ah, mira Aquí hay algo Una varita Para la niña mágica Un petróleo Mágico Aquí no hay nada A ver ¿Qué pone por aquí? Ahí se agente y se Pone que en el primero Tengo que poner Tres llaves de portal A ver, ¿qué pasa? Toma Uno Toma Dos Y tres Y algo ha aparecido ¿No? Pues no No ha aparecido nada A ver ¿Qué más por aquí? Pues nada Aquí no puedo hacer nada más Ahora, vámonos Me imagino que este es el nivel uno Nivel dos Nivel tres Aquí puedo meter el medallón Que es este de aquí Se abre la puerta ¿Dónde estoy? Bueno Este es el mismo nivel que estaba No me ha llevado a ninguno especial Ah, no Este es el de las arañas Este es el de las arañas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí No, si a mí lo imagino O sea que tengo que utilizar El mismo medallón Que es este de aquí Vale Ahora sí Estamos donde estábamos Bueno pues señores enanos Ya les ayudaré En otro momento Ahora nos vamos a ir Aquí que falta por explorar Nada En principio nada Así que Vámonos Vámonos A este de aquí Todo tieso Todo tieso Por aquí Por aquí Y por aquí Ah no Este es para subir Coño Este no Me he equivocado El de bajar Aquí Toco por aquí Por aquí A ver si aquí No tengo las llaves Da igual Ahora venimos por aquí Ah mira que aquí Aún no había descubierto cosas Eh Total Para eso Y Antes de bajar Vamos a ver los hechizos Que tal los llevamos Pues venga Descansar el grupo Salgamos el juego Y vamos a hacer una Ligerilla Pasa Pasa Digo yo Una ligerilla Pausa Y ahora mismo Volvemos A taurilla Adiós Adiós